Pues porque suele haber jugadores, suele haber no, hay jugadores que salen, y bueno para recoger las estadísticas que cuando acabamos la serie pues siempre me gusta a mí echarle un ojo a esas estadísticas. Este año no sé si el vídeo de las estadísticas lo haré, bueno lo haré en vídeo o lo haré aquí en directo, yo creo que lo haré más aquí en directo, os comparto aquí en el directo y vamos viendo un poco las estadísticas, las comentamos en directo. Lo que falta en el modo carrera es que esos jugadores se vayan a otras canteras y no se vuelvan bomberos, hombre eso también sería algo bastante importante, sin duda. Oye pues Havertz al final acaba con 17-12, unos números de la hostia, pero ha tenido un bache, ha tenido un bache ahí de no aparecer. 2-6 Pulisic, le siguen faltando números a Christian Pulisic. También a Zijets. A Pulisic y Zijets les faltan números, les faltan números claramente. Abraham no ha marcado tanto, y después lo de Werner es una locura. ¿Qué dices tío? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, vuelvo, hola. Que Werner lleva 29 goles. Que Timo Werner lleva 29 goles. Estamos en diciembre todavía, bueno, enero. Y lleva 29 goles. 20 goles en 21 partidos de Premier, 5 en 5 partidos de Champions. No ha jugado la última jornada, porque ha dado descansos al equipo. Ha marcado un gol en un partido de Carabaoca, 2 en la Supercopa de Europa. Ojo a Timo Werner, eh. Ojo a la temporada que está haciendo Timo Werner. Estadísticas vistas, vamos a meternos en el mercado de invierno. Hay operaciones ya cerradas, las vamos a ver ahora. Sale, por ejemplo, Aspilicueta. Bueno, 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 eh. Ahí han llegado un montón de mensajes, vamos a leerlos todos. Y vemos quiénes son todos los que salen. El informe de Filiad ahora mismo me interesa poco. Me hizo mal que quiere jugar el siguiente partido contra el Fulham. Bueno, ya veremos si juega. Esté puesto a jugar antes para dar oportunidad ahora a otro jugador, pero bueno. Se va a Sepúlveda cedido a la Z al mar. Se va a Theodore Zimmerman a la Roma. Patsuayi se va vendido, en este caso, a la Lazio. Lewis Baker se va al Brujas. Ross Barclay se va al Villarreal. Y César Apilicueta se va al Manchester United. Se va al Manchester United. Ojo. Y ahora por aquí tenemos acuerdo para la venta de tu John Sterling. Pues mira, pues si tu John Sterling sale también, pues mejor. Mejor porque me sobra. Bien, ha habido bastantes salidas. Vamos a ver cómo queda el equipo de reservas ahora. Pero está claro que van a quedar mucho menos. La salida de Azpilicueta, ¿qué implica? Pues a ver, ¿implica qué? Para el puesto de cuarto lateral, no necesitamos a nadie. Porque ya Tomori puede jugar... Tomori puede ser al mismo tiempo cuarto central y cuarto lateral. Y tenemos en Blandella. A Zapacosta. Tenemos en plantilla a John Sterling. Tenemos en plantilla a Madsen. Y tenemos en plantilla a Sinque. Así que yo no voy a fichar a nadie para el puesto de cuarto lateral o de cuarto central. Porque Tomori puede jugar ahí. Y porque tenemos ahora mismo cuatro laterales aquí que me sobran. Que me sobran y que si no los vendo, pues se van a quedar en plantilla. Así que no voy a buscar a ningún jugador que me cubra la baja de Azpilicueta. Nadie va a cubrir la baja de Azpilicueta. El resto de suplentes, pues no ha salido nadie. Lo único que nada. No ha salido nadie. El jugador al que le voy a dar esa opción de ser como el cuarto lateral va a ser Sinkel. Si no me equivoco, tiene potencial para destacar. Sinkel, Sinkel. Bueno, pues parece ser que me lo he inventado. Parece ser que me lo he inventado. No sé por qué pensaba que tenía... Alguien tenía yo con potencial para destacar. Sé que Zimmerman lo tiene, pero me sonaba que había otro. Pues no será... Estoy mirando, aquí no es. Aquí en esta serie no es. Me sonaba que tenía potencial para destacar. Bueno, pues tiene que haber otra serie donde tenga yo un lateral con potencial para destacar. Sinkel. Sinkel no tiene potencial para nada. Vale, pues nos olvidamos de que Sinkel sea ese jugador importante. Ese jugador importante... Importante. Tampoco tiene... Mira, Madsen ha subido su potencial, ¿eh? Porque había perdido, creo. Pues mira, va a ser Madsen. Va a ser Ian Madsen ese cuarto lateral, digamos. Ese jugador que tenga minutos... Pocos. Pero de vez en cuando tendrá algún partido, tendrá algunos minutos. Correcto. Vale. Correcto, correctísimo. En el Arsenal creo que había alguno con potencial. No, pero es que no hay necesidad. No hay necesidad, es lo que estaba comentando ahora mismo, que... Hay jugadores de sobra en plantilla para cubrir eso. Otra cosa es que me llega una oferta de cesión por Madsen. Pues mira, si me llega una oferta de cesión por Madsen, pues seguramente ceda a Madsen. Y nada, porque tenemos a Zapacosta y tenemos al otro y al otro. No voy a fichar a nadie. Porque es un puesto... A Pelicueta ha jugado tres partidos. A Pelicueta ha jugado tres partidos. El que venga por A Pelicueta no va a jugar más de tres partidos. Entonces no merece la pena traer a nadie. Porque puedo meter a James a banda cambiada, porque puedo meter a Tomori de lateral, porque... Puedo poner a Madsen en un momento determinado. Ante incluso puede jugar ahí. Nada, nada. No va a venir nadie para esa posición. Y tampoco hay más posiciones... No hay más posiciones que ver. Así que... Bueno, pues... No hay... No hay nada que hacer en el mercado. No hay absolutamente nada que hacer en el mercado. Tenemos un partido contra el Fulham, día 1 de enero. Vamos a ir al partido. Avanzaremos. Y bueno, pues si llega algún jugador, pues bien. Madsen tenía potencial 80. A William. Y ahora pone que demuestra gran potencial. Así que como mínimo tiene 81. Neves lo venderás. El debate de Neves es que Neves... De repente ha empezado a... A convencerme un poco más en estos últimos partidos que ha jugado. Si llega una oferta, vendremos a Neves. Pero... Tiene que ser una oferta muy buena. Yo no lo voy a poner transferible. Y tiene que llegar una oferta muy buena. Porque de repente ha empezado a aparecer en estos últimos partidos. Ha marcado gol. Otra United ha marcado gol contra el West Ham. Igual merece una oportunidad. Y está progresando muy rápido. Está progresando muy rápido Rubén Neves. Vale. Llega la copa. Voy a hacer un cambio total de la plantilla. Va a jugar matche. Va a jugar matche. Y voy a confiar en que con los suplentes vamos a ganar a Fulham. A ver. Voy a hacer cambios. Voy a dejar en el banquillo jugadores. Que puedan ayudarnos. Kanté creo que es un jugador... Que saliendo desde el banquillo pueda aportar algo. No sé si dejará a Havertz. Porque ha jugado en The Mason Mount. Puedo meter a Giovanni Reina. Venga voy a meter a Giovanni Reina. Y dejo a Havertz en el banquillo por si acaso. Dembélé. Abraham. Micalon Hatton-Odoi. Viva. Jugadores que puedan cambiar el partido. Pues hombre. Por cansancio. Werner o Zillets. No sé yo. Pulisic seguramente sí. Voy a convocar a Hasse. Voy a convocar a Ricky. Aquí por... Ricardo Pereira. En caso de que tenga que sacar un lateral... Porque Madsen esté siendo un coladero. Pues... Sacaré a James. O a Tomori en la izquierda. Y Diego Carlos como... Sí, pero creo que voy a dejar esta convocatoria. Me gusta esta convocatoria. Y vamos a probar así. Cambios. De momento voy a dejar que los laterales puedan subir. Neves que espera el rechace. Giovanni Reina. Espera el rechace también. Y que se quede arriba. Apoyo defensivo básico para los extremos. Que me tiren diagonal de los dos. Y también habrán que se quede en el centro. Pues así. Nos vamos a enfrentar al Fulham. En este partido. En Kreven Cottage. Por Tounis. Que está bastante cansado. Tiene el Fulham. Bastantes jugadores. Están ahí cansadillos. A ver si lo aprovechamos. Timerman se ha ido cedido. Se ha ido cedido ahora en el mercado de invierno. ¿Ganarán el Milan la Serie A? Pero a ver. Tiene buena pinta. Pero hay que ver cuánto tiempo es capaz de mantener eso. Había gente que hablaba de la Real Sociedad como candidato a ganar la Liga. Yo desde el principio decía que no. La Real Sociedad no era candidato a ganar la Liga. Por un muy buen comienzo que tuviese. Y se ha demostrado. Se ha caído. Y creo que no ha ganado ninguno de los últimos ocho partidos. Ocho partidos. Se dice pronto. Lleva ocho partidos a la Real sin ganar. Yo lo dije. Que la Real se iba a caer. No iba a aguantar ese ritmo toda la temporada. ¿Qué puede pasar con el Milan? Yo creo que puede pasar más de lo mismo. Yo creo que el Milan no va a aguantar toda la temporada. Quizás se cae en enero. Quizás se cae en febrero. Quizás me marca el Fulham. No lo sé. Era fuera de juego. Pero ojo. Ojalá llegada. Yo creo que el Milan no va a aguantar el ritmo. Ojalá que lo aguante. Ojalá que el Milan sea campeón de la Liga. Pero creo que no va a aguantar el ritmo. El Aleti tiene tres puntos más que la Real. Y dos o tres partidos menos. Sí, sí. Yo lo decía. Que la Real. A ver. Muy buen comienzo y tal. También tuvo muy buen comienzo el año pasado. No estuvo tan arriba. Porque Madrid y Barça no estuvieron tan mal. En el comienzo del año pasado. Y. Ya está. Pero. Que la Real no iba a mantener el ritmo. Se ha demostrado. Y nada. Pues. Veremos. Cuánto le dura el bache a la Real. A ver cuánto le dura el bache a la Real. Cuánto tarda en levantarse. Y por qué acaba compitiendo. Si recupera un poco el nivel. Sobre todo los resultados. Quizás. Acabe compitiendo por entrar en Champions. Porque el año pasado. Se daba por hecho que la Real iba a jugar a la Champions. Y acabó en sexta posición. Sí, ¿no? Acabó en sexta posición. Acabó el Villarreal quinto, creo. El Real quinto. La Real en sexta posición. Acaba de marcarme. No cae. ¿Qué estamos haciendo, tío? No sé qué estamos haciendo. Hoy está siendo el día de la irregularidad. Tiene ese balón que lleva ni Reina. Parece que recupera a James. Sí, se la lleva. Hoy está siendo el día de la irregularidad, ¿no? Veníamos de varios partidos bastante malos. Llega el partido contra City y ganamos. Llega United y ganamos. Llega ahora el fulano en la copa. Y me está pintando la cara. Golte y Mirabran para empatar. Pero vamos, que el fulano... Me ha quedado uno y podría haber marcado más. ¿La pelea de Barça actualmente es por entrar en Champions o en Europa League? Hombre. La pelea de Barça está claro que por el título no es. Este año el Barça... Estamos a 20 de diciembre. Yo creo que el Barça ya, día de hoy, no está compitiendo el título. ¿A cuántos puntos está ahora mismo el Barça del líder? ¿Alguien sabe el dato? No lo miro. No mirarlo. A nueve, creo, por ahí. Mira, voy a dar dato oficial. Clasificación de la Liga Española en directo. El Barça, 21 puntos. El Atlético de Madrid, 29. Y el Barça tiene un partido jugado más. Ocho puntos con un partido jugado más. Sinceramente, creo que el Barça no está compitiendo en la Liga. Yo creo que el Barça, a día de hoy, no está compitiendo en la Liga. Así que entiendo que el objetivo del Barça es competir en la Champions. Yo creo que el objetivo del Barça, a día de hoy, es competir por acabar entre los cuatro primeros. Pero creo que lo va a conseguir el Soura. Estamos hablando del Barça, ¿vale? Una mala temporada del Barça puede ser acabar tercero o cuarto. Bueno, vamos a la segunda parte. Sí, he cambiado de mando. No, no he cambiado de equipo. No he hecho ningún cambio de equipo. He cambiado de mando solo. Bueno. ¿En Madrid la compite o ya es casi seguro que se la lleva el Atleti? No, no, no. Para nada. Yo creo que el hecho de que en Madrid compitiese o no la Liga dependía mucho del resultado del derbi. Y en Madrid el derbi hizo un partidazo. Hizo un partidazo y el Madrid a día de hoy está a tres del Atlético con un partido más, creo. O algo así. Buena jugada, tío. Gol de Neves. Neves se queda, ¿eh? Todos en el chat. Neves se queda. No, el Madrid, el Madrid sí, se va a competir en la Liga. Pero el Madrid, el Madrid del bloque titular, el Madrid de Mendy, el Madrid de Modric y Cross, el Madrid de Benzema, el Madrid de Sergio Ramos, ese Madrid es el que va a competir en la Liga. No el Madrid de Isco, no el Madrid de Marcelo, no el Madrid de Asensio, no el Madrid de... No sé. No el Madrid de Militado, no, ese Madrid no va a competir en la Liga. Va a competir en la Liga el Madrid de Lucas Vázquez, de Carvajal, de Modric y Cross, de Benzema. Creo que tampoco de Asar, porque Asar, no sé. En Madrid va a competir en la Liga si juega, si mantiene un bloque titular la mayor parte de tiempo. Si Ciudad empieza a hacer rotaciones cada 2x3, como estaba haciendo, pues va a pasar que cada vez que jueguen Isco y Marcelo, el Madrid va a perder el partido. Porque es lo que ha pasado esta temporada, eh. Tenéis los datos por ahí, creo que... Estoy esperando aquí que saliese el balón para hacer los cambios, igual del Fulano. Bueno, el Madrid... Que sí, que yo creo que va a competir en la Liga siempre que Ciudad no se le vaya a la cabeza y empiezo a hacer 20.000 rotaciones que no lleven absolutamente nada. Esa es mi conclusión. Bueno, Maxe, no creo que sean culpa tuya los goles, pero te voy a cambiar. Te voy a cambiar, vale, Maxe. Y voy a dejar a mis queridos laterales atrás. He sacado a Ricky Puss de media punta. Vale, vamos a dejar a Ricky Puss de media punta. Y vamos a dejar a Kei Havertz. No sé si decirle a Kei Havertz que se desmarque. Tiene muy buen disparo. Pero no, no, vamos a ponerlo como falso nueve. Vamos a poner a Kei Havertz como falso nueve. Y Ricky Puss que tampoco se queda arriba descolgado. Vale. Cambios para intentar ganar el partido y no jugar un replay. Eso significaría más partidos y... En Madrid de momento, pues bueno, dio la cara contra el Atleti Club el otro día. Y tiene que seguir, tiene que enlazar una buena racha de victorias. Y es importante que en Madrid gane hoy. Ahora también están sin partidos de Champions. Le va a permitir centrarse un poco más en estos partidos de liga. No voy a decir que tiene menos acumulación de partidos porque jugó el otro día antes de semana. Y juega ahora el fin de semana. Pero... Así que ya la preocupación esa de la Champions que podían tener ha desaparecido. Y ahora toca centrarse en estos que vienen de liga. Para mí Madrid debería haberse quedado reguilón. Bueno, para ti y para el 99% de madridista. Menos para Zinedine y Zidane. Llevo a Dembélé. Tiempo de descuento. Y esto va a acabar en empate a dos. A ver, no nos elimina el fulán. Pero que nos marque dos goles el fulán. Que nos haga un doble de aquí y no caer. Pues a mí gracia no me hace. Y vamos con mucho suplente. La vuelta será en casa. La vuelta no, perdón. El replay será en casa. Pero creo que nos podríamos haber ahorrado perfectamente ese partido. Ahora más acumulación de partidos. Lo único bueno es que los suplentes, bueno, van a traer más minutos y tal, pero... Es lo único bueno. No hay fecha aún. No hay fecha aún, pero vamos, será por aquí. Ojo que tenemos rival. Bueno, ya hemos visto al rival. Joder, qué suerte hemos tenido, tío. Nos ha tocado el Sporting de Portugal pasando segundos, tío. ¿Qué dices? Vamos a ver posibles rivales. ¿Por qué un posible rival era el Atlético de Madrid? Esto tejan, ¿no? París-Saint-Germain. Juventus-Turin. Sí, del Lyon, ¿no? Borussia Dortmund. Liverpool tampoco. Y el Sporting de Portugal. Y el Sporting de Portugal. ¿Qué hace el Sporting ahí? No sé qué hace el Sporting ahí. Pero hemos tenido toda la suerte del mundo. Porque las otras opciones eran Borussia Dortmund. Juventus. Paris-Saint-Germain. O Atlético de Madrid. Hemos tenido suerte. Hemos tenido mucha suerte de que nos haya tocado el Sporting de Portugal. Vale. Perfecto. Es que perfecto, tío. Es que perfecto. Perfecto. Bueno, aquí vemos los duelos de octavos con un Bayern-Paris-Saint-Germain. Donde apuesto por el Bayern de Moniz. Aunque en PSG haya sido primero su grupo. Leipzig-Juventus. Juventus. Real Madrid-Totejan-Real Madrid. Barça-Olympia de Lyon-Barça. Sevilla-Liverpool. Liverpool. Galatasar y Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Y ese Manchester United-Atlético de Madrid. Pues bueno. El United es muy pesado. Pero ojalá pase el Atlético. Creo que puede pasar el Atlético. Y espero que pase el Atlético. Porque es muy, muy pesado el United. United, que precisamente nos vamos a enfrentar ahora. El United es el United, tío. El United. A ver, me alegro de que al final haya asesinado cancelar mi traspaso. No, no lo he cancelado. Simplemente quería ver tu potencial, Sinkiel. Te vas a ir fuera. No, macho. No he cancelado tu sesión. Tampoco. No. Me he excepcionado mucho en jugar, Mason. Tranquilo, eh. Tranquilo que has jugado el partido anterior a ese. Ya está. No hay nada más que hablar, Mason. Me quiere llevar a Diego Carlos. Voy a pedir 100 millones. Voy a pedir 100 millones por Diego Carlos. Si pagan esos 100 millones empezamos a hablar de un posible traspaso. Si no, pues... No, pues nada. Si no, pues nada. Dame aquí, dame esto. Y vamos a ver a Upamecano porque va a poder jugar como medio centro defensivo. Cambio de posición para el francés. No sube de valoración. Esperaba que no subiese. Y vamos a subirle aquí a las peliranas. Bueno, Upamecano no puede jugar de medio centro defensivo. El caramelito casita. Sí, sí. Nos hemos llevado un caramelito, claramente, con el Sporting. Con el Sporting nos hemos llevado un caramelito. El caramelito del sorteo... Nos lo hemos llevado nosotros. Claramente. Y no me quejo. Ojo. Y no me quejo. Tío, mioncito, si lo volvemos en papel de regalo. No te creas, eh. No te creas que... Diego Carlos... Ojo, eh. Diego Carlos ha demostrado un nivel bastante... Bastante alto. A mí me ha gustado bastante Diego Carlos. No sé si lo venderé o no. Voy a pedir 100 millones. Si paga el PSG 100 millones... Habría que pensarlo. A mí el dinero no me hace falta. A mí me hacen falta centrales de calidad. Y Diego Carlos... Lo es. Diego Carlos lo es. Así que es verdad que por una cuestión de edad... No va a tener el crecimiento que puede tener Upamecano. O que puede tener Romagnoli. Pero a mí me parece Diego Carlos el mejor de los tres. Upamecano ha bajado la velocidad de su progresión. No lo sé. Pues está siendo titular, ¿no? Está siendo titular y... Y creo que no está jugando mal. No tendría por qué bajar la velocidad de progresión. Está sonando la rueda de prensa, tío. ¿La música se ha parado o algo? La música se había parado, tío. Si se para la música, decímosla. Yo no la escucho, tío. Y no me entero si se para o no. Bueno, a ver. Chelsea y Manchester United. Son las semifinales de la Carabao Cup. Y el United es pesadísimo. Y el United es pesadísimo. Hemos jugado ya hoy dos partidos contra el United. Uno lo hemos perdido de manera bastante injusta. Porque es que el United no ha hecho nada para marcarme dos goles. Y el otro lo hemos ganado 0-3 en el trafo. Un resultado, si mirara el segundo, nos ayudaría a clasificarnos para la final. Yo no voy a cambiar nada. Vamos al lío. Y a ver qué pasa. Gol de United 4-0. Y el Granada le ganó al Betis. Madre mía, mala pinta lo de Pellegrini, ¿eh? Creo que me gustaba el proyecto de Pellegrini. De hecho, en la predicción que hice de la Liga, creo que metía al Betis en Europa con Pellegrini. Y el de Betis... No es imposible, pero sí que es verdad que está teniendo problemas. Pero por el cambio de posición, cuando pones a un jugador a entrenar en otra posición, los atributos que se mejoran son para adaptarse, no para subir de media. Eso es verdad. Claro. Son atributos que ayudan a que suba de media como centrocampista. Bueno, a ver, a United. ¿Qué os digo de United? Pues... No voy a decir que no se ha dicho ya hoy de United. Es que son pesadísimos. De la nada te generan ocasiones. De la nada te marcan goles. Y ya. Y eso es el Manchester United. No se me da nada. Van para arriba. De repente hay un fallo en la defensa nuestra. O... De repente les hacemos un penalti. O... De repente lo que sea, tío. O de una falta de marca directa a Cavani. No sé. Estamos jugando en casa. Este partido de ida. Y lo importante... Pues es no encajar. Lo importante es no encajar. Porque después marcando un gol fuera ya a United se lo pone muy difícil. Ahora lo compone a Pulisic. Lo da el defensor. Toca con Werner. Tenemos a Pulisic. El centro. No va a llegar a ver si es córner. ¿Le mataremos un córner hoy? ¿Qué? No. Y el que pierde. Y hay United que intenta salir pero recupera muy bien Chilwell. Ojo más. Está veniendo para Pulisic. Pulisic para el centro. Haberich que remata al palo. Tiene la jugada. Y el defensor. Balón para Haberich. Para De Gea. Y saca bajo palos. Ha sacado bajo palos. Es que eres el 15. Es que viene la sacada bajo palos, tío. Esa iría. Dos jugadas. Dos jugadas. Dos jugadas. Dos jugadas que eran dos goles. Al palo primero. Y De Gea que ha salvado después. Y ha sacado bajo palos. Es que viene. Vale, estamos llegando. Estamos llegando por lo menos. Y el chico. Y el chico se va al defensor. Otra vez balón para Haberich. No ha llegado. Está jugando De Gea. De Gea para los pies. Saca jugada. Saca bien jugada United. El United que se está librando muchísimo. El United que se está librando. ¿Se entiende cómo se libra? Pues de repente va a llegar en una. Va a hacer algo raro en mi defensa. O va a pegar un cantazo a Banaruma. O vamos a hacer un penalti. Y va a marcar de United. De la nada. De la nada. Mira, mira, esto va a ser gol. Esto va a ser gol. Así, de la nada. Va a poner un centro desde ahí. Y va a marcar de escorpión. Vale, no. No ha marcado de escorpión. No ha marcado de escorpión. Bueno, pues a ver, United. Les hemos pasado por encima la primera parte. Ocasiones clarísimas. Que no. Han acabado. El gol. ¿Quieres que lograras llegar a la primera división en Fútbol Manager? Mira, la única razón. El único motivo por el que yo no... Llegaría, ¿no? A la primera división. Es que... Que no siga la serie. Si sigo la serie, en algún momento voy a llegar. José Balón. José Balón a la espalda. ¿Quién es este el once? Greenwood. Atrás con Fred. Vamos a ver, Fred. Nadie se la quita a Fred. Bruno Fernández. Pesado. Pesado, pesado. Bruno Fernández, eh. Jugador con demasiada calidad. Pierde Chilwell. ¿Qué estás haciendo, Chilwell? Nos llegan a marcar gol por culpa de Chilwell. Y Chilwell, eh... Igual lo pongo transferible. Igual lo pongo transferible. La polisica del segundo paro. No va a llegar Cillets. Y en esta segunda parte, eh... Poco balón. Estamos teniendo, de hecho. Juega que acabamos de tener y ya. Ahí te he estado mirando al balón. Ya no las ocasiones, porque no ha tirado. Pero está dominando al balón. Fred. Alvon Brozovic. Balón para Teles. Sale Donnarumma. ¿Qué ha sido? Ha sacado Donnarumma para... No sé si ha sacado el largo para Upamecano y ha rebotado. No sé qué ha pasado ahí. Averch. Averch. Por el centro atrás para Pulisic. No va a llegar. Tiene minutos 76 del partido. Estamos ahora mismo empatando a cero. Quiero ganar este partido. Aviso. Quiero ganar este partido. Vamos a tirarmele a las bandas. Había puesto más un en banda. Pero no. Bernal a la banda. Y Tmi Abram en punta. Vale. Tirar diagonal a lesión de enmarcarse. Tirar diagonal a lesión de enmarcarse. Aún. Espera el rechazo de libertad de movimientos. Y Abram queda tened centrado. Vamos a ver esa combinación. Mace onbound. Tmi Abram. También nos ha funcionado siempre. Gol de Tmi Abram. Ahí está, tío. Ahí está Tmi Abram al córner, tío. No lo había sacado por el córner. Pero vamos. Que gol viene perfecto. Gol de Tmi Abram 1-0. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo, tío. Buenísimo. Y noto 80. El 1-0. No es nada espectacular. Pero es un resultado válido. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado a hoteles. La va a poner al segundo palo. Vale, despeja a Chilwell. Ahora Chilwell no se ha complicado. Gracias por no complicarte. Porque te llegas a complicar en una más. Y te vendo. En Belé. En Belé. Ojo, eh. Pero no va. Dale arriba. Dale arriba. Te tendría que haber metido a jugar para darle a yo arriba. Porque es que... No entiendo. No entiendo ese balón regalado ahí en la banda. Por el peligro que eso puede suponer. Balón al espacio para en Belé. Va a ser la última. El centro no va a llegar a Tmi Abram. No va a salir a córner. Y con esto se va a acabar el partido en Stanford Bridge. 1-0. Y ahora frente a un Manchester United que no ha tirado a puerta. Lo podemos resumir en eso. ¿Cuándo se viene la serie de cambios de posición? Pues mira, Carlos. Creo que la serie del Inter va a terminar en la segunda temporada. Creo que la serie de Chelsea va a terminar en la segunda temporada. La del Inter va a acabar antes. Así que, de hecho, del Inter nos queda un directo. El próximo episodio del Inter es el final de la segunda temporada. Y seguramente ahí cortemos la serie. Dos temporaditas y cambiemos. Porque veo después los vídeos en YouTube, ¿no? Y no tiene demasiado apoyo lo que es... Esto es una canción, tío. Esto es una canción. Esto es una canción con videoclip. Tampoco aquí en Twitch somos demasiados. El Inter, como digo, será una serie que acabe dentro de poco. Pero lo mismo digo de Chelsea. Vale, lo mismo digo de Chelsea. Así que nada, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y la serie de cambios de posición es una serie nueva. Creo que lo plantearemos de alguna forma... No sé. Lo anunciaré de alguna forma especial, ¿no? Haré como, no sé, un aviso, ¿no? Oye, este día os quiero a todos aquí en directo. Porque vamos a empezar esta serie nueva de cambios de posición. Va a ser la hostia. Algo así. Algo así lo venderemos un poco mejor. Lo venderemos un poco mejor. Y sí, esa serie de cambios de posición, la verdad que le tengo ganas. Le tengo ganas. Así que el Inter seguramente. Esta semana siguiente vamos a acabar la serie. Pero si no es la misma semana que viene... Poco más, ¿eh? Poco más para empezar la serie de cambios de posición. Voy a ver los mensajes a ver si hay algo. Bueno, y él finaliza... Hostia, 100 millones y Evo Carlos. Bueno, 100 millones y Evo Carlos. 100 millones y Evo Carlos. Lo hablaremos en el siguiente directo. Este lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Si estáis en YouTube, claro. Si estáis aquí en Twitch, gracias por seguirme. Podéis suscribiros. ¿Sabéis? Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.